Muchas gracias. No fue nada. La gente de este barrio es muy amable. Así nos educaron. Sí. Eso es lo que siempre he tratado de hacer con mis hijos. Que tengan una buena educación. Sobre todo valores. Eso es lo más importante. Sí, ¿de qué te sirve ser médico, abogado, congresista? Si no tienes valores. Exacto. ¿Te parecerá raro escuchar hablar a... al amante de un hombre casado sobre esto, no? No. No, no lo creas. Es que para mí la vida no ha sido fácil. ¿Qué estás mirando, Charito? La reina Pachas ahora quiere con Raúl. ¡Gracias, Charito! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.